Todo es basado en la tierra. Una casa tiene que sacar los materiales de la tierra. Las maticas, por ejemplo, esta mata es pura tierra. Usted la arranca, la deja en un sitio, es solo tierra. Todo es basado en tierra. Acá en la herencia que me dejó mi padre y mi abuelo, cultivo, tengo cultivado mora, tomate de árbol, lo que uno pueda producir. Por ejemplo, más que todo, yo me centro en producir moras, cebollitas, cosas poquitas, porque yo hago parte del programa de mercados campesinos. Por medio de la alcaldía de Medellín, de los cinco corregimientos, convocaron a todos los campesinos años atrás a darnos una iniciativa, que nosotros mismos les vendiéramos los productos a la persona final. La mora sí es semanal. Es una planta que es constante, cada ocho días usted le recoge. Desde que usted le haga buen manejo, ella seguido tiene. Tomate de árbol también da cada ocho días. Pero ya lo que la alberja, la habichuela, el frijol, se demoran entre cuatro, cinco o seis meses. Lo mismo que el maíz. No, por ejemplo, esta, usted la puede coger en todo el día. Pero sí, para usted sembrarla, tiene que estar el ciclo de alón, que esté menguante. Si la siembra en creciente, se da una mata grande y no echa casi fruta. Y si usted la siembra menguante, es una mata bajita, comodita para uno trabajarla, y se llena mucho de fruticas. Hay varias clases. Hay una que es una matona grande, que va a una mura grande, pero esa es como por cosechas. Esta es una que es sin chuzos, pero es muy delicada. El maíz. Usted pica, puede sembrarla de varias formas. Mateado o en surco. Por ejemplo, este es en surco. Usted coge el surco 20 centímetros, lo pica bien picado, lo abona, y cada metrico, cada 80 o 90 centímetros, siembra tres o cinco granos. El limón se siembra ya cinco metros largo, diagonal, de frente y hacia atrás. La yuca. Esta es la mata que es grande. Se arranca la yuca. De ese tallo grueso, se sacan esquejitos pequeños. Se clava por encima y tica. Se pica donde se va a clavar la yuca. Se clava, después se abona. Se dejan uno o dos copos que salgan. El resto hay que quitarlos. Yo nací aquí. Y uno más o menos se va como acoplando donde nació. Por ejemplo, uno ve los padres lo que hacen. Me gusta ver las maticas, cuidarlas, verlas bien bonitas, grandes, llevarle esto a la gente, que dice, ay, qué moras tan rica, fresquita, o la cebolla fresquita, tan bueno. Es muy buena también la labor que hace. La tierra, usted la cuida de la gente manera. No dejando que el agua se la lleve. Usted la tierra tampoco la puede llegar y tumbarla toda la vegetación verde y dejarla pelada. La luz del sol es muy brusca para la tierra, la reseca. Pero en la tierra hay que tenerla bien trabajadita, con buena vegetación, para que no la afecte.